Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de Luigi's Mansion 3 Continuamos la aventura, tenemos otro botón, el botón número 1 Y vamos a meternos en el ascensor Vamos a ver Santiago que se encarga de colocar ese botoncito El 1 mazmorra que nos va a dar bastante guerra Es bastante larga Vamos a poner el 1 El 1, que todos nos quedan ya ¿Es el 1 o el 7? Es el 7 Claro, el 1 lo teníamos Uff, nos quedan un montón de botones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9 Nos quedan 9 botones A ver que planta baja Planta baja será el final del juego Para salir del hotel ¿Planta baja? El de abajo del todo Ese será el último que nos da la mala final Creo Porque ahí está un marco Porque será para salir del hotel, claro Para ir a una ciudad de aquí Entonces vemos cuando se acaba todo el dinero que tienes Ahora no lo has concluido El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A ver que temática tenemos aquí La última era de caballeros Jardines Vale, este es muy extraño Extraño, ¿no? Planta por todos los sitios Fíjate de los cuadros, acuérdate de los cuadros, eh Vale, es chulo, eh Llego a la ventana, no me fíes Jaja Pon mucho cuidado ¿Tienes miedo? Porque que anda Chiqui 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 Es así como anda el bube No, no no Esto que será Uy, uy, uy Hola Hola Una llave No, el botón El botón fácil, ¿no? ¿O no? Hay trampa ahí, seguro Sí Sí Si Ahí viene el pájaro Nos cuevas como las ratas con el fogonazo Oh Ya está, hecho No, no, esto no lo pita Es el 8, es el 8 Ahí está el malo Es el malo ya, es el malo Es que este piso es muy corto Ay Dios ¿Qué? ¿Qué puede hacer mal? ¿Cuándo? ¿El jardinero? Ese es el malo Y es que este piso es... Este es el malo ya, el jefe Para la planta tiene... Vale, que te da miedo el malo Que me has dado el mando, pero ahora me lo quitas Es que no, pero... La planta tiene el botón Tienes que ir a la boca Una planta por... ¿Esto qué? ¿Se puede subir? Claro No, 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 no No puede subir Venga, corre No, no ¿Para que la va a regar más todavía? Pues no Mira aquí Ahí sí que puedes subir Como me caiga... No, no te caes Vale, es que... Uh, nooo ¿Lo hago yo? No Ah, vale, es fácil Estaba a punto de caerme No creo de caerme No creo de caerme Súper fácil Sobra, sobra esa Eso es una bola Atrás 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 La puerta ¿Esto qué es? No puedes pasar Tienes que entrar por la puerta Y dar la vuelta ¿Ves el mapa? El tallo ese La flor esa tiene algo Bueno, no todas, ¿no? Bueno Tienen todas Mira, hay un sitio fogonazo ahí El cofre Tienen que gastar algo de dinero, ¿no? De verdad Ah, no Hay que subir Como los locos Alguien Muy bien Oh Malotes Ah Elúlralos Eso Deslumbra Deslumbra Ahora Solve Atrás Atrás Yala Adiós Ganado Ahora el otro Son tres Me parece Un cuatro ¡Vuelo, vuelo! Muy bien Toma ¿Ves que no es tan difícil? Bueno, esto es tan difícil pero ninguna vida ha quitado Por eso ya está fácil Oh my god Oh my god El baño El baño Ah, sí Expulsa, expulsa las flores A ver si hay algo debajo Este sale La puerta, no? Pero ahí aquí tiene que haber algo escondido Tírela aquí abajo ¡Ay, mira, 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 mira! Pero quiero... Prueblo Ya Avanzaaar Con todas estas flores ¡Avanta! ¡Avanta! ¡Oh no! ¡No! ¡No me lo oye! ¡Adiós! ¡Lo oye! ¡Amal es que aquí solo hay flores para divertirse! ¡Vaya! Aquí no hay nada para divertirse ¡Amal es! ¡Había otro tubo ahí! ¡No, no, no! ¡No! Sí, pero esa es para arriba. Es el normal. Es el jacuzzi. ¡Azorber! 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 ¡Ya está! ¡Azorber! ¡Azorber! ¡No! ¡Azorber! 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 ¡Bien! siempre en el mismo sitio. ¿Y si lo probamos con el GOMI Luigi? ¿Afecta? Si, se lo cargan. Uy. ¿Cómo lo hacemos? Pues donde no salte es la idea. Pero es que va muy de esto. Una no, me da, me da, me da, siempre. Es muy difícil esto, ¿no? Madre mía, está pillando mucho el juego este, ¿eh? No entiendo que tengo que hacer. Lo sabe por todos los lados, tío. Se ha llevado ahí el GOMI Luigi. Ahora tendrá que llegar turno. El verdadero Luigi tiene de llegar ahí, papá. Pues si he llegado yo aquí. Está lo mismo, ¿no? ¿Se ha llevado el verdadero? Ah, vale. Ahí está. Hala. Uy. Eso pincha con el hueco. Eso se coge. Y aquel también tiene para coger. A ver, a ver. Ah, salí limpio. Y el va a hacer también. Ahora, ábrelo. ¿Qué se puede? Bueno. Hay una, hay una llave. A ver, déjame. Ah, sí. es que hay una llave de agua ahí detrás del banco lo ves no he conseguido mover el banco ¿dónde están? nada mal ¿as oído todo? espérate corre, coge el corazón uy, qué pinche ah, claro espera, espera no se puede romper, vale, eso no se rompe no se ve, no se puede, va, pasa, vale por ahí, no, no, por ahí veníamos ah, porque hay un fantasma, chan, chan ah, Network wow ah, ah, ah 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 Uy, ¿y ese? Uy, que grande ¿Qué te quedado? Tienes que subir por ahí ¿Por dónde? Por detrás Ah No hay cuerdas ya, eh No No No, no, no se olvide por detrás, eh Ah, es que está cegado No, coge Sagarle las hojas esas ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Vaya Ah, vale, ahora está ya Ah, sí ¿Y un corazón? ¿No nos dan un corazón? No nos dan un corazón Ah, ya Tenía las hojas Y con las hojas no podía No podíamos cegarlo Otra vez Otra vez Vale, sale Salta, sale Vale, sale Bueno, ahora he ido Bueno, ahora he ido malvado mismo que antes mismo que antes el armario y algo el armario y mira el cofre ahí el cuadro de monedas el cuadro, el cuadro un montón de monedas asobe hazle algo a motosierra porque motosierra será para cortar eso de ahí y vete allí vete allí un guiarro cual aquí ya está, suéltalo al otro acortar el césped acortar el césped acortar el césped han pillado que es esto que hago voy a dejar motosierra voy a dejar motosierra cortaré el palo corazón es para Luigi cogelos pobrecito no no pero el potosierra no lo había dejado no hay cualquiera que lo coja bueno bueno hola había pedazos de sandía no me la atende no no los dos Los dos, quizás. ¡Pues no haber de hacerlo! A ver si salimos. ¡No, por fin! A ver, ¿me puedo llevar la sandía? No, otra vez no, ¿eh? ¿Y ahora qué hago? ¿Aquí ya tiene algo? ¿Va? ¿Va? ¿Aquí sí que tiene que haber un caminito? Mirad ya con el... con lo de los colorines. Con los colorines. ¿No? Un caminito tiene que haber, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Bueno, es difícil el Luigi, ¿eh? ¿Qué? Esa es difícil. ¿Qué hacemos aquí? No, no. ¡No, no, no! ¿Quién lo puede bajar a eso? ¡No puedo! ¡No puedo! Bueno, aquí hay algo que hacer Ahora tenemos que buscar Esto no sé qué es ¿Eso te ocurre nada? No A ver, aquí nos han dejado un poco vendidos, ¿no? ¿No? Seguro que hay algo transparente. Seguro que hay aquí, creo. No. Ok. Ok. No entiendo nada. 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 Me falta otro Mi corazón ¿No lo hemos hecho? ¿No? ¿No? ¿No me gusta aquí? ¿No? 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 ¿Qué pasa? Déjame a mí ¿Dónde vas? ¿Qué está aquí? Esa rama ¿Dónde vas? Ah, con el agua Ah Hay que ir Como el mario antiguo Ahora, salta ¿O no? Un poco De ratas Venga, va, sal Hay que ir a la ratas Ahora No me puedo quitar la caca Muy bien No lo pasamos a entregar Lo entregamos en el próximo capítulo Sí, lo dejamos aquí Espero que os haya gustado este vídeo Y os haya gustado el like Y... Pues suscríbete Lo dilo a la cámara Suscríbete Hasta pronto Again, yaol No me puedo que No me voy aήσu No me voy a terminar Lo de verdad No me voy a forty No me voy a plate No me voy a ir No me voy aא No me voy a differently No me voy a orar Não me voy a centimeter No me voy a conseguir No me voy a dormir 前 No me voy a salir No me voy a seguir Ha Oh Lo de verdad No me voy auated No me voy a dormir Yo lo accomplished